Esta pandemia ha ayudado a fortalecer algunos procesos no solamente en el tecnológico, sino también en fortalecer las ideas que llegan desde todos los sectores, muy especial el sector de la salud, en donde estos héroes se han enfrentado de manera directa al COVID-19. Una de estas ideas llega precisamente desde una unidad de cuidados intensivos, en donde se libra una batalla a diario. Durante esta pandemia, muchas situaciones pusieron en jaque a la cotidianidad de la humanidad, las rutinas se transformaron y el teletrabajo tomó por sorpresa muchos hogares. Pero una real batalla titánica aún se libra en cada UCI, héroes combata que han dado su vida para salvar otras. Ante este panorama, nuestro país aceleró la instalación de camas UCI en 13.090, un lugar en donde cada detalle, cuenta para la recuperación de los pacientes por COVID y que hoy un médico epidemiólogo ha diseñado un robot para realizar uno de los procedimientos que exigen más al personal de la salud, PRONAR. Nosotros tenemos en Colombia aproximadamente 12.200 unidades de cuidado intensivo, en Antioquia cerca de 1.400 y en Medellín 1.050 unidades aproximadamente, en todas esas unidades de cuidado intensivo hay un procedimiento que se debe hacer con los pacientes, que es colocarlos boca abajo, los pacientes se deben PRONAR, eso es colocarlos boca abajo, a veces una vez por día, pero eso es un procedimiento desgastante para el personal de enfermería y personal de cuidados intensivos, entonces a nosotros se nos ocurrió la idea de desarrollar un robot que permite la colocación del paciente boca abajo en forma automática, solo con la voz y con un clic del médico intensivista, del anestesiólogo, de la persona que está a cargo del paciente, este robot permite la colocación boca abajo del paciente. Esa idea fue recientemente reconocida por la superintendencia de industria y comercio, por ser el inventor colombiano 2020 en la categoría individual, un invento que de encontrar los recursos y el apoyo necesario, sería un soporte en cada hospital para ayudar con esos procesos de cuidados. Por eso, este premio de la superintendencia de industria y comercio a una solución tecnológica avanzada para un problema epidemiológico real que es COVID-19, lo que hace este robot es simplificar el proceso de una manera automática y además disminuye tres riesgos importantes, el primero la fatiga muscular del personal de la salud, el segundo reduce el riesgo de contagio en las unidades de cuidados intensivos, un robot no se infecta por virus y tercero se reduce el riesgo de la extubación del paciente, la extubación del paciente es cuando el tubo orotraqueal que está conectado al ventilador durante la maniobra de colocación boca abajo del paciente puede salir y eso es una emergencia grave, entonces este robot que tiene inteligencia artificial, un software avanzado y unos circuitos electrónicos conectados a unas cámaras hidráulicas y a unas cámaras neumáticas permite la colocación suave del paciente en forma boca abajo. Un invento que llega en un momento fundamental que demuestra que el talento de nuestra ciudad puede marcar tendencia en soluciones tecnológicas avanzadas y que de lograr el desarrollo de este prototipo estaría contribuyendo no solamente a la salud y recuperación del paciente sino también a que esta solución se puede extender por todo el mundo.